Hola que tal amigos de la página ayúdame, te necesito reciben un poder saludo de su amigo Tavo Lanís y bueno, estamos con una gran persona, de buenos sentimientos, nos estamos dando la oportunidad para dar un saludo a la página y seguir aportando a la página y bueno, señorita, buenita, muy bien Ay claro que sí, tú sabes que ahí estamos y lo más importante es el trabajo tan importante que está realizando para ayudar a la gente esta labor altruista, ayúdame, te necesito Ayúdame, te necesito, por favor, Tavo, a través de tu página, también la puedes mencionar Ayúdame, te necesito, estoy como Octavio Saldívar, con Z Ok, perfecto, pues ahí está, ayudemos, en verdad, todos lo necesitamos Un saludo de Mónica Norella Muchas gracias, Mónica Gracias